En el mercado pastillas de encender el fuego o incluso gel para encender el fuego, pero en principio para encender unas ramitas tampoco hace falta mucho más que un periódico. No hay verano sin barbacoas y como siempre lo más difícil es empezar a hacer las ascuas. Yo creo que lo más fácil es empezar con unas ramas, echarle unas pequeñas ramas para hacer una pequeña cama con unas brasas. Este es el momento más difícil y el que más desquice a la gente, que es el momento carbón que no prende. Sería echar un par de puñados de carbón. En este punto es cuando no tenemos ni que echar un líquido inflamable ni nada por el estilo. Eso es. Porque es el momento más peligroso. Eso es, aquí ya tenemos unas brasas, lógicamente si recurrimos a un líquido inflamable pues no la estamos jugando. Puede explotar en la mano, claro, lleva su riesgo. Aparte que dejaríamos un residuo ahí que nos dejaría olores y sabores en cualquier asado que vayamos a hacer. Una barbacoa hay que tomársela con calma, soplar un poco y ya está. Siempre esperar a que se quite la llama, lógicamente, y una vez que se ha quitado la llama ya con esas brasas podemos cocinar tranquilamente. Para los más torpes ya tenemos un pack hecho para que prenda fuego sin ningún tipo de esfuerzo. Eso, ya viene en la caja preparada con unos sarmientos y carbón vegetal mezclado en su interior. Entonces simplemente es en uno de los extremos darle fuego con un mechero y listo. Ya nos cogería toda la brasa, nos quedaría todo preparado. Es muy cómodo, incluso pues llevas una caja en el coche. ¿Tenemos el carbón pero no tenemos la barbacoa? Pues no pasa nada porque ya está inventado casi todo. Por ejemplo, esto ya es una barbacoa de usar y tirar para llevarla aquí debajo del brazo. Eso es, esto ya vendría preparado con un carbón que trae un líquido inflamable, de forma que solo hay que darle fuego con una cerilla o con un mechero. Y ya tendríamos las brasas en cinco minutos preparado para cocinar. Y aquí solo faltan las chuletas.